Para mí fue muy difícil ser la persona que soy hoy. Espero que sea una mejor persona de la que tenía que estar en el pasado. Tiene pinta de que sí. Y mi único objetivo, porque ya sabía que era gay, pero nadie lo sabía de mi familia y todo esto, intentaba de hacer todo bien, que sea en la escuela, que sea en el trabajo, en todo lo que hacía, literal, para que mis padres me amaran. Esto sigue ocurriendo, pero mucho más pequeño, porque sus padres son maravillosos, pero sigue ocurriendo. A Ricky le cuesta muchísimo ser el verdadero mismo, o sea, no herir los sentimientos a la persona que quiero, a mi familia. Mi psicólogo le llamó esto el amor a través de los logros. Literal, en lo que me pasaba, me pasa todavía un poquito con mi madre especialmente. Con su madre con la única, de hecho, que le pasa. Y nada, entonces, antes de lo dejas, mejor es, porque vas a vivir mucho más pequeño. Eso es como las drogas. Sí, literal. Es una addiction. Es una addiction. Era una addiction para mí. Literalmente, es que hay adicciones emocionales y las pasamos por alto. Sí, sí.